Bolivia finaliza este 2021 con el ascenso de contagios de COVID-19 en plena cuarta ola que superan el récord de todos los registros previos, con casi 8.000 casos en un día, mientras que los bolivianos hacen filas para inmunizarse ante las exigencias que estarán vigentes desde este 1 de enero. En varios puntos de vacunación instalados en el país, las filas para recibir alguna de las dosis de inmunización han sido extensas, con la asistencia de ancianos, adultos y niños al mismo tiempo, escenario que también se ha repetido en los sitios de diagnóstico de antígeno nasal. La explosión de casos de esta semana ha encendido las alertas en la población que han acudido con precaución a tomarse la prueba COVID-19 como en Santa Cruz, donde este viernes ha habido una fila interminable de vehículos en el Cambódromo, un sitio habilitado para desfiles en los que ahora se desarrollan esas pruebas. El gobierno determinó exigir desde este 1 de enero el carnet de vacunación de verificación digital como requisito para varios trámites y condición para ingresar a sitios públicos y privados, mientras que varios municipios y gobernaciones han prohibido las fiestas por año nuevo. Inclusive, en las regiones más afectadas por la cuarta ola de la pandemia, se han emitido leyes locales que prohíben la venta de bebidas alcohólicas o la circulación durante la noche y la madrugada. Bolivia ha experimentado en las últimas semanas un incremento exponencial en los nuevos contagios diarios. Primero el martes, cuando con 4.934 casos se rebasaron los 3.839 del tercer pico en junio pasado, luego el miércoles con 6.149 y el jueves con casi 8.000. El país acumula 19.680 fallecidos y 599.753 casos confirmados del virus y presenta 53.231 pacientes que tienen la enfermedad activa.